El periodista venezolano Rolando Schmedit, ganador de la mejor foto del Wordpress Foro 2018, por una imagen de las protestas en Venezuela, estuvo presente en la inauguración de la exposición Wordpress Foro 18 en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, que estará abierta al público hasta el 23 de septiembre. Ronaldo Schmedit mencionó que la imagen de un joven de 28 años cubierto por el fuego fue tomada en Venezuela el 3 de mayo del 2017 durante una de tantas protestas en contra del régimen de Nicolás Maduro. Yo tenía como 20 días y no había visto algo tan violento. Un vehículo blindado atropellando manifestantes de manera intencional, los manifestantes se llevan una moto que la habían quitado a la Guardia Nacional, la incendian y cuando decido retirarme porque veo la escena muy peligrosa, un manifestante golpea la moto y explota a 3 metros de mí. Explota la moto, levanto mi cámara y empiezo a hacer fotos de una gran llamarada, era una explosión de gasolina y en ese momento aparece José Víctor de dentro de las llamas. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.